Esta noche vienen a casa unos invitados muy especiales. Para que todo salga perfecto, utilizaré el nuevo horno microondas LG Smart Inverter, que me permitirá preparar una comida de lo más sabrosa. La tecnología LG Smart Inverter descongela, calienta y cocina de manera uniforme gracias al control constante de la temperatura. Es perfecta para que los alimentos conserven todo su sabor y nutrientes. Además, elaboraré una vajilla de cerámica que le dará un toque personal y de estilo a la mesa. Gracias a la uniformidad de la temperatura, materiales delicados como la cerámica no se rompen al calentarlos. Con el nuevo microondas LG Smart Inverter, todas tus cenas serán un éxito. El único que sí descongela, sí calienta y sí cocina de manera uniforme. El otro microondas LG Smart Inverter, todas tus cenas serán un éxito.